¡Mucho cuidado que Joan Laporta te quiere comer! Así es como se ven los profesores de educación física en México. ¿Qué te pasó? ¿Posole andabas? ¿Qué te sucedió? Y muchos otros chistes que van de corte gordófobo han estado saliendo en contra de Joan Laporta, pues porque se ve un poquito pasadito de kilos, se ve un poquito gordito. Ahora, en cuanto a mi respecta, ¿realmente Joan Laporta se ve mal? Este de aquí es Carlos Slim. Y sí, sé que parece chiste lo de Slim, porque pues obviamente de Slim tiene poco y nada. Pero sin embargo es el único latino y es el único mexicano que ha sido el hombre más rico del mundo. No me refiero al más rico de Latinoamérica, porque a lo mejor eso sería más fácil. No, no, el más rico de todo el mundo. Y no me van a decir que él no tiene mujeres, autos, poder adquisitivo. A ver, que su fortuna actualmente alcanza para comprar muchas veces al Barcelona. Este de aquí es Donald Trump, y nadie me va a decir que Donald Trump está especialmente delgado. Nadie me va a decir que la marca del cuello la tiene perfectamente delineada, pues evidentemente no. Este es Wesley Snyder, el cual posiblemente antes era consumidor de aquellas sustancias que te hacían estar delgado y fuerte, pero que evidentemente cuando se retiró dejó de consumirlas y pues bueno, pasa a tener un cuerpo normal, un cuerpo natural. Por lo tanto, ¿Yohan Laporta tiene una mala apariencia? Pues para nada. Tiene la apariencia de un líder, tiene la apariencia de una persona que no tiene tiempo para cuidar su dieta o para hacer ejercicio, porque el tipo está activo todo el tiempo. El tipo es un líder natural, derrocha carisma, la manera en la que habla, la manera en la que interactúa, el marketing, cómo lo sabe manejar de manera correcta. Es un líder. Es la definición perfecta de cómo se debe ver un macho alfa en la sociedad. Es más, permítanme llegar más lejos, antes de que existieran esas sustancias que te ponen fuerte y que te quitan la grasa, esta es la figura de los luchadores profesionales y del luchador profesional que más tiempo tuvo un cinturón y que además tuvo el récord de levantamiento en press banca. ¿Alguien me va a decir que se ve delgado? Porque yo no lo veo delgado, digo. Obviamente sí tiene muchísima masa muscular, pero evidentemente también tiene mucha grasa. Es más, hasta en la cara le da un aire a Joan Laporta, ¿no creen? Y a todo esto debemos agregar el factor más importante, ¡tiene 60 años! A ver, que estamos hablando ya de un abuelo y a pesar de eso se ve fuerte. Joan Laporta parece una persona que perfectamente puede cargar pesas. Ve ese brazo, o sea, su brazo es más grande que el mío, eso definitivamente. A mí me parece que Joan Laporta se ve bien y para tener 60 años se ve ridículamente en buenas condiciones, hasta bronceado porque le encanta irse a la playa en sus yates. La verdad es que esa es la definición de cómo deberíamos tratar de vernos todos a esa edad. Aclaro, si es que somos personas con un físico natural, no alterado por ciertas sustancias que no deberían consumirse. Entonces, para mí Laporta se ve increíble. ¡Increíble!